Feliz año, mis queridos hermanos, amigos todos. Feliz año para nuestra gente de Venezuela. Feliz año también para nuestros hermanos venezolanos que están en muchos países del mundo. A ustedes nuestras bendiciones, que Dios en su infinita bondad, en su infinita misericordia nos ayude a lo largo de este año 2022, nos ayude a cada uno de nosotros a recibir de él su gracia, su paz, su fortaleza para poder ofrecer a través de nuestra solidaridad el cariño, el amor, el afecto a nuestros hermanos, sobre todo a quienes sufren, a quienes están padeciendo, a las personas enfermas, que nosotros siempre tengamos un corazón lleno de amor, lleno de bondad para dar. El venezolano que está en cualquier parte del mundo de ser una persona alegre, de ser una persona amable, de ser una persona educada, de ser una persona responsable, de ser una persona que ayude a otros a sonreír. Esos somos los venezolanos en cualquier parte del mundo. Que Dios Todopoderoso bendiga a todos nuestros hermanos venezolanos que están en el mundo, pero también nuestros hermanos venezolanos que no solamente están en muchos países del mundo, sino también quienes están allí en Venezuela. Les suplico a Dios Todopoderoso que les conceda a cada uno de ustedes, a todos mis seguidores, a nuestra gente del canal Reporte Católico, también les conceda la sabiduría necesaria para mantenerse unidos en familia. Y a pesar de que tengamos seres queridos fuera del país, no olvidemos, nunca olvidemos, que debemos mantener la comunicación, esforzarnos por mantener la comunicación para lograr la comunión en la familia. Aprovecho también la oportunidad para saludar a mis hermanos sacerdotes del Arquidiócesis de Barquisimeto. Les aseguro con todo el cariño, con todo el corazón, las plegarias constantes aquí en mis estudios en Roma. También nuestro saludo a Monseñor Víctor Hugo Basave, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Ruego a Dios para él mucha fortaleza, mucha sabiduría y salud para poder continuar con su ministerio en bien de la Diócesis de San Felipe, de la Arquidiócesis de Barquisimeto y de esta provincia, también de la provincia de Barquisimeto. Que Dios en su infinita bondad y misericordia les conceda a cada uno de ustedes la paz, la salud que nosotros necesitamos. Cuidémonos, por favor. Cuidémonos muchísimo. Cuidémonos muchísimo y le saludo no solamente a mi gente de Venezuela, sino también a mi gente de América Latina. Y le pedimos al Señor que sane a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que están pasando por momentos difíciles de salud para que Dios en su infinita misericordia, en su infinita bondad le sane. También rogamos por nuestros, por las familias que reciban el consuelo de Dios en estos momentos que muchas familias están sufriendo, sienten ese dolor profundo debido a la muerte de uno o varios de sus seres queridos. A ustedes les bendigo y también les suplico a la providencia divina les conceda mucha fortaleza, grandes bendiciones a toda la gente, a todos los que nos siguen a través del canal Reporte Católico, a través de nuestra cuenta Twitter arroba Padre Jesús Lares, a través de las cuentas Facebook, a través de la cuenta Instagram arroba Padre Jesús Lares, reciban nuestras bendiciones y que la paz en Cristo Jesús permanezca siempre en sus existencias. Les bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.